T13 Ciudadanos T13 Ciudadanos Mi primera prioridad es mejorar los soldos Mínimo 500, 550 hacia arriba Mi primera prioridad como chilena es la educación La educación primaria sobre todo Prioridad a la salud y la pensión para los adultos mayores Mi primera prioridad en este momento sería tomar medidas que efectivamente ayuden a un cambio estructural del sistema Es decir, medidas que no sigan dependiendo de subsidios del Estado sino que regulación de precios, regulación de ciertos mercados Mi primera prioridad en este momento son los pensionados. Hay dos maneras fáciles de subir las pensiones en este país. Una, bajando la tasa de mortalidad, que no son 110 años. Nosotros no vivimos 110 años, vivimos 85 en promedio. Ahí se sube un 50% en medio delante de la jubilación. El segundo, el sueldo básico. El sueldo mínimo debería ser 500 mil pesos. Y si tengo un sueldo básico, un sueldo mínimo, también tengo una pensión mínima, que debería ser igual al sueldo mínimo. Si ahora es 300 mil pesos, que la pensión mínima sea de 300 mil pesos. La primera prioridad, la pensión para los viejos, mi papá. La segunda, la educación buena y de calidad. Y la tercera, que reajusten el salario mínimo. Muy poco, la familia chimera no alcanza a vivir con eso. Mi primera prioridad, la educación para mis hijos y mis nietos. Y la salud para todos. De 13 Ciudadanos